Tartula de mercados con Rafael Siménez de Mún, con Carlos Moreno, con Óscar Esteban y con Fernando Fernández de Bravo. Oye, en este escenario, resultados empresariales, tipos de interés que han iniciado el camino descendente, elecciones a la vuelta de la esquina, economía de Estados Unidos mucho más firme que las economías europeas que están ahí tocadas. Vamos por la parte de renta fija. En la parte de renta fija, ¿aumentamos duración? ¿Los monetarios ya están acabados? ¿No hay que tener monetarios en cartera? Pues yo creo que, bueno, monetarios hay que salir de ellos porque evidentemente… ¿Habría que haber salido ya? Habría que haber empezado a salir ya, ¿no? Y desde luego este año te lo demuestra, ¿no? El que haya incrementado la duración este año pues se ha visto beneficiado, ¿no? Por esas bajadas de tipos de interés y esas ganancias de capital que hemos visto, ¿no? De ahora hacia adelante, hay que incrementar duración, pero es importante no pasarse. O sea, pues nosotros pensamos que el entorno más atractivo es estar hablando de duraciones de tres años. ¿Por qué? Porque las curvas de tipos de interés que tenemos son curvas relativamente planas o con una ligera pendiente positiva y lo que vamos a ver en los próximos meses es cómo seguramente un proceso de normalización, lo que va a significar es que los tramos largos de las curvas tiendan a subir y en cambio los tramos cortos del 2, del 1, del 3 años sigan bajando, ¿no? Y se normalice la curva. ¿Eso qué va a significar? Pues que al final un inversor que invierta en esos tramos no solamente va a tener rentabilidades por los cupones, sino también ganancias de capital. En los largos plazos, pues seguramente todas las ganancias que esperábamos las tenemos ya detrás, ¿no? Y hay más probabilidad de que veamos subidas alza. Eso sí, siempre cuando esperemos un escenario de soft landing. Si vemos un escenario que nosotros no vemos, de más recesión de la que se está esperando el mercado, pues hombre, ahí sí que podría tener algo de sentido tener algo de duración para tener un poco de cobertura, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Quizás nosotros en Invesco, el tema de las duraciones, tenemos algo más de duración en fondos en los que los índices están más cerca del 4,5 o 4,5 años. Porque realmente, si nos vamos a crédito europeo, realmente los diferenciales no llegan a 100 puntos básicos. Si nos vamos en Estados Unidos, incluso menos. Es decir, que realmente el carry que estamos teniendo ahora mismo lo tenemos por la parte de libre de riesgo. Es decir, por lo que nos pueden aportar el bono americano, el bono europeo. Entonces, nosotros sí es cierto que también vemos que por duraciones, pues el tramo, pues el front end, pues en hasta tres años creemos que hay valor. Pero también vemos el tramo entre siete y diez años que hay valor. Con lo cual, lo que estamos haciendo también, pues es algunas apuestas a coger algo un poquito más de duración. Y no solamente muchas veces coges duración con un activo, por decirlo así, más libre de riesgo. Un bono gubernamental o un doble A o una, sino que también lo puedes hacer con deuda híbrida o lo puedes hacer también con tier 1, es decir, con deuda subordinada financiera. Es decir, que dentro de la renta fija, no podemos decir que estamos en el mejor momento, porque lógicamente los diferenciales de crédito, pues se han estrechado mucho. Pero bueno, en un entorno, pues de lo que sí tenemos más claro, que son bajadas de tipos de interés, pues parece tener sentido tener un poquito de duración. Y yo creo que también lo has comentado muy bien. Es decir, hay que oír un poquito ya de las letras del Tesoro, de los fondos monetarios, porque si pensamos en los próximos 12 meses, nos van a dar rentabilidades ya muy bajitas. Nosotros hablamos más con un enfoque global. Un enfoque global porque actualmente, sabiendo construir una cartera con diferentes tipos de activos a nivel global, tú tienes unas tires muy atractivas, con unas duraciones en torno a dos años, tres años máximo, pero dos años también perfectamente lo puedes tener, que te están dando unas tires muy muy atractivas, que aún así, haciendo el coste de cobertura, aún así, siguen siendo más atractivas, con dos años de duración, que poniéndote en un monetario. Y no te tienes que ir a unas duraciones muy muy largas, porque los tipos de interés, efectivamente, como decía Fernando, no van a bajar, pero no van a bajar tanto, no vamos a volver otra vez a los tipos de interés de cero, ni por asomo. Con lo cual, ahora mismo, tú tienes posibilidades de tener unos rendimientos idénticos en la curva, en el 2, en el 3 años, que en el 10 y el 30 años. Y eso es una cosa beneficiosa para el inversor. Bueno, yo voy a hablar del otro lado, que es el high yield, los bonos de alto rendimiento. O sea, ya te metes en salsa, ¿no? En un poquito de picante. Bueno, si no vamos a, si vamos a un escenario en el que hemos estado hablando, en el que no estamos poniendo en riesgo un crecimiento como el que estamos, la recesión no es tan profunda como la que pensábamos, bajadas de tipos de interés, etcétera, a lo mejor podemos empezar a coger algo más de riesgo por la parte de calidad crediticia. En vez de estar en el investment grade, o sea, los bonos de grado de inversión, podemos bajar nuestro escalón de riesgo en el tema de la calidad crediticia, en el cual no tienes mucho riesgo de duración. O sea, que eso ya te lo estás quitando por el lado del activo, que tiene menos duración y menos sensibilidad a tipos. Y por otro lado, como digo, si no vamos a una recesión muy profunda, los defaults, o sea, las empresas que van a hacer algún tipo de quiebra no van a ser tanto como se pueden esperar y por lo tanto podemos tener una TIR de alrededor del 5,5%, con duraciones cercanas al 2-3% y yo creo que puede ser también un activo. Es verdad que es cierto que no es la base de nuestra cartera, o sea, no cambiaría todos los monetarios que tuviéramos en cartera o todos los depósitos que tuviéramos en cartera por esto, pero sí que es verdad que sería algo más de salsa a nuestra cartera. Totalmente de acuerdo con Carlos. ¿Ahora oísteis de acuerdo todos, como en el fútbol, no? Sí, sí. Hoy todos sufrimos. No, 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 no. Carlos es de Barça, yo soy de Madrid, pero vamos, algo en eso, bien ha venido. Es bien ha venido. Como el ha saltado, ¿eh? Ahí tocas, ahí tocas, ahí tocas. Pero vamos, en definitiva, nosotros pensamos que es un buen entorno para tener crédito, ¿vale? Además, de media las compañías están menos endeudadas que los gobiernos, los decididos de los gobiernos están disparando, ¿no? Y no... Es que entréis al trapo, entréis al trapo. Es que, joder, somos como los líderes. Cuando es fútbol, entréis al trapo, ¿eh? Cuando hablamos de renta fija ya soy más educado. Y después de este fin de semanas que estamos muy sensibles. Ya, cuando hablamos de renta fija y de mercado soy más educado, ¿no? Pero cuando tocamos ahí a la emoción... No, 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 porque somos gente educada, gente educada. No, 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 no